Ese es el sentido que tiene la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Es como una elección general que lleva adelante, por otra parte, la justicia electoral. Lo que parece acá claro es que hay parte de dirigentes de la oposición, parte de dirigentes de la oposición, que sueñan con un sistema de selección de candidatos como los que eran tradicionalmente. Aquellos sistemas que no permitían la participación masiva de la ciudadanía, sino que esos candidatos eran seleccionados por sus estructuras partidarias, por sus propios amigos o por pequeños grupos de afiliados. Nosotros empezamos a trabajar luego de la sanción de la ley, que también contempló otro tema muy importante, que está vinculado a la posibilidad de darle igualdad de oportunidades a todos los candidatos para que se conozcan sus propuestas. De ahí surgió la prohibición para todos los partidos políticos de la contratación de publicidad audiovisual. ¿Para qué? Para que la publicidad audiovisual sea cedida por el Estado Nacional a partir de la sanción de servicios audiovisuales, que le reserva al Estado Nacional el 10% del total de la emisión diaria en los procesos electorales, en este caso 18 días antes, para ser distribuido a todos los partidos políticos, absolutamente a todos los partidos políticos, para que no haya diferencia de partidos políticos con mayores posibilidades económicas o de candidatos con mayores posibilidades económicas que puedan conocer su propuesta con ventaja con respecto a aquellos que tienen menos recursos. Para que tengamos en cuenta, nosotros repartíamos, ante esta ley, 600 horas de publicidad. En estos 18 días vamos a repartir 44.000 horas de publicidad de campaña en forma gratuita para todos los partidos políticos. Que, por supuesto, el sistema de distribución también lo establece la ley. 50% en forma igualitaria para todos los partidos políticos. Y el otro 50% de acuerdo a la cantidad de votos que sacó cada agrupación política en las últimas elecciones del año 2009 para la categoría diputados nacionales. Acá es importante entender que estamos frente a un cambio cultural importante. Es importante entender que muchas veces la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias. Que muchas veces, producto de la necesidad de sacar algún tipo de ventaja, en procesos electorales, terminan siendo absolutamente irresponsables.